¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol & Fan. Bueno, vamos con una de actualidad de nuestro equipo del Real Madrid que hoy regresaba a los entrenamientos y sorpresivamente lo hacía con una baja inesperada, con una baja con la que no contábamos y que por algún motivo se ha quedado fuera del equipo. La verdad es que no me preguntéis por qué, porque ahora mismo no se sabe muy bien qué es lo que ha ocurrido. En cualquier caso, dejadme deciros que era una baja esperada. Se trata de Dani Carvajal, que en cualquier caso estaba sancionado para jugar contra Osasuna. Podría caerle un segundo partido de sanción por haber buscado, en teoría, según el comité de competición, la quinta amarilla y cumplir ciclo, pero resulta que hoy se ha entrenado en el gimnasio y no estaba con el resto de sus compañeros. Con lo cual, junto a Rodrigo, es la otra baja que tenemos. Ya digo que a mí, personalmente, no me supone un grandísimo problema, en el sentido de que ya teníamos prevista su baja, un lateral derecho que, por cierto, muy probablemente, ojo a esta semana, porque podría ocupar, ni más ni menos, que Lucas Vázquez, de nuevo, y de nuevo poner en el extremo derecho a Asensio para dejarle el extremo izquierdo a Eden Hazard, con lo cual encajarían más o menos todas las piezas del puzzle, pero formaciones aparte también os digo que, bueno, lógicamente Carvajal está en un buen momento de forma, más o menos al nivel del resto del equipo, y lógicamente también es lógico decir que es una baja sensible y que espero que se recupere pronto, porque el Madrid justo en este tramo de la temporada es cuando tiene que contar con todos sus efectivos. No obstante, daos cuenta de que vamos a hacer frente a una auténtica cuesta de enero en la que tenemos que jugar tres competiciones diferentes, por un lado liga, por otro copa, por otro supercopa en esa Final Four que comenzará el próximo 14 de enero y que terminará el 17 de enero. Así que todos los jugadores posibles, o mejor dicho, todas las menos lesiones o bajas posibles que podamos tener, pues evidentemente mucho mejor para afrontar este tramo de la temporada que promete ser bastante, bastante duro y complicado. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queréis y por supuesto suscribíos a mi canal, Dr. J. Futuran Fan.